Miren, esta semana, en el primer programa del año de Voz de Pertina, el martes pasado, yo fui muy optimista y le deseo lo mejor a toda nuestra audiencia, a todo el pueblo dominicano, fui muy optimista, eso era lo que mandaban el primer programa de Voz de Pertina, pero hoy me toca, unos días después, ser un poquito más realista sobre las perspectivas de respecto de este año 2023. No es que no dejen de ser optimistas, recuerden la frase de Winston Churchill que siempre repito, él decía, soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa. Ahora les pido que ese optimismo sea objetivo, que no sea un optimismo ingenuo, un optimismo romántico. ¿Por qué se lo digo? Señora, en términos económicos, este año 2023 será más duro que el pasado año 2022 y por eso creo que quiero que tengan un optimismo objetivo. Y lo estoy diciendo yo, Hernán Paredes o no, lo está diciendo, señores, la jefa del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que está diciendo esta mujer que dirige el Fondo Monetario Internacional? Ella se llama Cristalina Georgieva, Cristalina Georgieva. Ella está diciendo que este año va a ser más duro que el 2022 porque un tercio de la economía mundial estará en recesión. ¿Me escucharon bien? Un tercio de la economía mundial. ¿Por qué un tercio de la economía mundial? Porque precisamente las tres economías más grandes del mundo estarán entrando en recesión este año. Estados Unidos de Norteamérica, primera economía del mundo, China, segunda economía del mundo y la Unión Europea. Estos tres ecosistemas económicos entrarán en recesión. Bueno, quizá Estados Unidos se salve de la recesión, algunos analistas están diciendo ahora, pero sabemos todos los problemas que ha tenido Estados Unidos, producto del impacto, el mal manejo que tuvieron de la pandemia del COVID, la gran cantidad de muertos, primer país del mundo en estadística de muertos, pero también el tema del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha impactado más a la Unión Europea, pero también ha impactado a Estados Unidos. De hecho, las propias sanciones que ponen Estados Unidos y sus amigos a Rusia también se les devuelve en un impacto negativo. Así es que estamos en el mundo. China, en el caso de China, recuerden que la política de cero COVID, China agarraba y te cerraba una ciudad de todos los millones de habitantes por dos o tres casos de COVID. Eso era política cero COVID. A tal punto apretó el gobierno chino que se le tiró la gente a protestar, porque un edificio se incendió, murieron personas y la gente que ya estaba cansada de esta política de cero COVID entendía que esa gente murió precisamente porque estaban restringidos por esa política. Esto obligó al gobierno de China a flexibilizar. Y ahora eliminó todas las restricciones e irónicamente tiene un pico de COVID ahora mismo, de estadísticas de COVID, de infectados de COVID, de hospitalizados por COVID, de muertes por COVID. De hecho, hay países que ahora están poniendo, después que ya se había eliminado el tema este de la prueba COVID para viajar, hay países que están estableciendo pruebas COVID, presentar pruebas COVID para pasajeros que vengan de China por este pico que ha habido. El punto es que aunque China eliminó estas restricciones para poder, digamos, alcanzar al resto del mundo, que ya se habían abierto las economías desde el año pasado, desde el inicio del año pasado, bueno, para China alcanzar al resto del mundo, le va a tomar un tiempo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional está haciendo una previsión de crecimiento global para este año de solo 2.7%, que es una desaceleración respecto al año pasado, que se experimentó, se evidenció un crecimiento de 3.2%. Así que, señoras y señores, este año va a ser difícil. Y aquí viene mi recomendación para todos ustedes. Ese vehículo que usted quería tomar un préstamo para comprarlo, déjelo para después. Ese apartamento o esa casa que usted iba a coger con un préstamo a 30 años del banco, déjela para después. Pues, miren, yo cuando era jovencito yo leí un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre, que lo escribió Robert Kiyosaki, muy jovencito. Ojalá este libro se mandara a leer a los adolescentes en la escuela porque le enseñan a manejar las finanzas. Y en este libro el autor planteaba que no es inteligente invertir en activos que te saquen dinero del bolsillo. No. Lo inteligente es invertir en activos que te generen ingresos. Un vehículo con un préstamo te va a sacar dinero del bolsillo y el vehículo se devalúa. Tú lo compras hoy y ya mañana vale menos ese vehículo. Aparte de que te saca dinero del bolsillo porque tú lo tomaste con un préstamo que tienes que pagar mes por mes, el vehículo, el activo se te devalúa. Una casa también, el banco, esa casa que usted compra con un préstamo hipotecario, que usted cree que esa casa es suya, el banco, usted sabe dónde tiene en sus registros financieros esa casa como un activo del banco. No es casual, es que esa casa del banco no es suya. Entonces, vamos a posponer ese tipo, señores, de gasto y los gastos de consumo. Vamos a ser austeros. Es una recomendación que no solo la estoy dando yo, la están dando especialistas en todo el mundo. De hecho, para el pasado Black Friday, hasta en Estados Unidos, los políticos y especialistas estaban diciéndole a la gente que no compren tanto. En Estados Unidos, que hay una cultura del consumo enorme, si usted analiza a todos los países del mundo, el que le rinde una cultura mayor al consumo es los Estados Unidos de Norteamérica. Y hasta en Estados Unidos le están diciendo a la gente, hey, paren un momento, vienen tiempos difíciles. Al gobierno, que está, el gobierno dominicano, que está, por ejemplo, en el día de ayer, prohibió la exportación de huevos para que el huevo no suba, porque ya el plátano está en más de 40 pesos la unidad en algunos sitios. Bueno, el gobierno no quiere que suba el huevo y prohibió la exportación de huevo. El gobierno tiene que ser más proactivo. Vienen dos años difíciles. A pesar de que la inflación bajó en República Dominicana, estábamos en casi dos dígitos, no es punto algo, no me acuerdo si llegamos a 10, pero ahora la inflación debe andar en un 6, 7 por ciento. Aunque bajó la inflación, el impacto de la recesión en estos tres ecosistemas económicos, China, Unión Europea y Estados Unidos, no va a dar en la madre. No va a dar en la madre. ¿Ustedes creen que es fuerte ver el plátano a más de 40 pesos? Esperen lo que viene este año. Entonces va a ser un año muy duro. Por eso tenemos que ser austero. Si usted compra un supermercado, cambie para un mercado mejor o una combinación, lo que necesita el súper y lo que puede en el mercado y ahorrese un 25, un 30 por ciento de esa compra, el que compra en el mercado ya, bueno, trate de comprar por volumen, a ver si puede conseguir un mejor precio de los productos. Pero va a ser un año muy duro y eso es lo que quiero que tengamos en mente todos. Hay que ser austero. Recuerden los primeros meses de la pandemia. Aprendimos a que compramos muchísimas cosas que no necesitamos. Pero ya se acabó la pandemia y volvimos al mismo consumo. Al mismo consumo. Y al dominicano lamentablemente le gusta gastar más de lo que le ingresa. Al dominicano también le gusta aparentar un estilo de vida superior a su realidad. Por eso usted ve pantalla de toda la pulgada del mundo en casas de madera y de zinc. Eso pasa en República Dominicana. Así que mi consejo este año, manténganse optimistas, pero que sea un optimismo objetivo y vamos a ser austeros. Gracias por ver el video.